Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece. La locura argentina este domingo. No se o le van a llevar el papel picado a la tienda ultra. Esta sera el verdadero infierno. La locura argentina este domingo. No se o le van a llevar el papel picado a la tienda ultra. La locura argentina este domingo. La locura argentina este domingo. Gracias.